Dreamer, oh, 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 oh Mira, oh, 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 oh Dreamer, oh, 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 oh Dreamer, oh, 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 oh Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dreamer Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dreamer Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Baby, say, baby, say, no Baby, guarda amor a tu lomi Ya me voy a ser más que una amiga Ya me voy a ser más que una amiga Y a mi amor a tu lomi Y a mi amor a tu lomi Y a mi amor a tu lomi Ché Y a mi amor a tu lomi ¡Suscríbete!